Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Qué gusto estar con ustedes, familia. Por aquí en casa estamos vueltos locos, ya coordinándonos y alistando todo para la cena de Navidad. Ya estamos a unas horas de Nochebuena y mañana a festejar la Navidad. Y así que este video se lo quiero dedicar a la Navidad. Acompáñenme, familia. Bueno, definitivamente no me van a dejar mentir que las mejores Navidades pues son cuando somos niños, ¿verdad? En primera porque no te tienes que preocupar en regalarle a nadie. O bueno, igual tu regalo es una cartita, un corazón, un dibujo. Ese es tu regalo, por eso te tienes que preocupar. Y la verdad es que también ahora las nuevas generaciones tienen unas cosas para divertirse durante todas las Navidades como estas. Estas se las tengo prestadas a mis hijas. Y son los elfos que les hacen travesuras y que los hacen pasar cosas padrísimas durante la víspera de Nochebuena y la Navidad. Y bueno, la verdad es que la pasan muy, muy bien. Y bueno, sí, definitivamente creo que las mejores Navidades es cuando eres niña. Yo recuerdo muchísimas Navidades pues con mi mamá, con mi hermano. Bueno, con mi mamá porque mi hermano nació cuando yo tenía 11 años. Así que pasamos muchas, muchas Navidades en Guadalajara con la familia y bueno, en casa de los tíos, con la tía Blanca, con mi tía Blanca que ustedes conocen perfectamente bien. Y la recuerdo pues con mucho cariño, la verdad. Recuerdo que la pasaba increíble con mis primos. Bueno, me encantaba obviamente el 25 recibir al niño Dios. En algunos lugares le dicen, bueno, a Santa, pero nosotros en Guadalajara recibíamos al, pues al niño Dios, ¿no? Que nos traía, si nos habíamos portado bien, obviamente, pues igual lo que le pedías, a lo mejor un regalito más. Pero definitivamente creo que las épocas más bonitas y las Navidades más lindas, pues es cuando eres niño. Cuando no tienes que preocuparte por nada más. Cuando la verdad es que recibas lo que recibas vas a estar feliz y contento. Que cuando eres niño lo que menos haces es cenar, obviamente. Ya cuando uno está grande lo que más quiere es cenar. Pero bueno, ya pasaremos a otra historia, a esa historia más adelante. Pero bueno, disfruté mucho, mucho, mucho mis Navidades en Guadalajara al lado de todos mis primos, de todos mis tíos, de compañía de mi mamá. Y bueno, pues son épocas que nunca vuelven. Así que de verdad que hay que valorar y agradecer cada una de las Navidades que pasemos y como es la pasamos. Pues no sé si a ustedes les haya pasado, pero pues conforme vas creciendo, la verdad es que, pues bueno, los intereses y las prioridades y cómo vemos la vida y cómo vemos la Navidad y estas, pues estas fechas cambian, es diferente. No podemos quejarnos de que los niños lo que quieran recibir son dulces y regalos, pero sí es importante que conforme vamos creciendo, ¿no? Y vamos, pues madurando, ya nuestras prioridades cambian y nos demos cuenta de lo verdaderamente importante de la vida. Y yo me di cuenta de esto, pues en una Navidad que me tocó pasar, estaba yo trabajando en Estados Unidos y estaba en trámite de mi visa de trabajo, no, de mi visa de trabajo a mi residencia, yo estaba trabajando en Estados Unidos desde hace algún tiempo, entonces estaba tramitando en la residencia y hay una época, un tiempo en el que no puedes salir de Estados Unidos por ese trámite. Entonces, mi familia, mi mamá, mi hermano estaban en México, por alguna u otra razón no pudieron viajar, también a pasar Navidad conmigo, digamos ese año, y la pasé sola, la pasé sola y realmente ahí me di cuenta que cómo es tan importante pasarlo con, pues con la gente que uno quiere, con la gente que te llena de amor, de bendiciones, de papachos, una cena calientita en familia, no importa lo que cenes, no importa si recibes uno, diez, veinte regalos o si no recibes, la verdad es que lo verdaderamente importante de la vida no se puede usar, no se puede poner, no se puede presumir. Y en esa Navidad, que digo, no es que la haya pasado mal, porque la pasé conmigo misma y la verdad es que no es por nada, pero me llevo muy bien conmigo misma y así como me encanta a veces ir al cine sola, como me puedo sentar a comer en un restaurante sola, me tocó pasar una Navidad sola y fue una Navidad de mucha reflexión, una Navidad pues de reencontrarme también conmigo misma, una Navidad de valorar y una Navidad sobre todo también de extrañar, de extrañar a quienes pues tienes cercanos y muchas veces pues no les dices tanto que los quieres o no les dices tanto que los necesitas o que te gusta estar con ellos, ya sea tu familia, ya sea tu pareja, ya sea tu novio, ya sean tus hijos, pero en especial pues la verdad fue una Navidad diferente, nunca más volví a pasar una Navidad sola, pero definitivamente sí creo que esa Navidad marcó muchísimo para mí en cómo veo estas fechas, obviamente ahora disfruto muchísimo pues de la cuestión del arbolito y la cuestión de las cartas que hacen mis hijas y de pues del amigo secreto con los amigos o los elfos o los regalos y Santa y el niño Dios y los reyes magos, todo este tipo de cosas las disfruto mucho porque ahora las disfruto por medio de mis hijas, pero la verdad es que personalmente me gusta mucho dar y disfruto como muchísimo más el pensar en algo especial para cada persona en específico, porque me gusta como el dar y la sensación que se siente el dar y que alguien se emocione de que te acordaste de esa persona, no, no, no estoy esperando como recibir regalos, porque a veces no recibo, a veces Santa no me trae nada, así, de hecho... ¿Por qué no te portaste bien a lo mejor? No, yo creo que ella dice, ay, ella es buena onda y no se queja, así, no, seguro, no, pero la verdad es que por lo regular Santa no me trae nada, no, 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 exacto, la verdad es que pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, si hay niños alrededor, tapen en los oídos, pero en mi casa Santa soy yo. Bueno, claro que también hay navidades en las que a veces estamos melancólicos porque tal vez no la podemos pasar con quien quisiéramos, pues porque a lo mejor está en otro país o en otra ciudad y por alguna otra razón, ni tú puedes viajar, ni esa persona puede viajar a pasar navidad contigo en familia o con tu familia, o pues tal vez porque alguien especial, alguien de la familia o alguien a quien amaste o quisiste mucho y ya no está en este plano con nosotros. Claro que sí, son, en ese aspecto a veces, pues las navidades son duras y son melancólicas, pero yo creo que siempre hay que estar bien consciente que la gente que queremos y la gente que nos quiere y la gente que nos tiene en el pensamiento y a la que nosotros... Esa es mi hija, sí, a la que tenemos en el pensamiento y que nunca olvidamos, siempre va a estar ahí con nosotros. Shh, Miranda, shh, si no, no me van a escuchar aquí que les estoy contando. Y bueno, siempre va a estar con nosotros, es importante que lo recordemos, así como, de verdad, en la película Coco es algo tan sencillo que mientras nos recordemos, los que ya no puedan estar en este plano terrenal, ¿no?, con nosotros, pues siempre van a estar cerca, siempre van a estar cuidándonos y si nosotros los recordamos, y de corazón, van a estar dentro de nuestro corazón también. La cena, una de mis partes favoritas de esta época, de estas navidades y de Año Nuevo y de todo, ¿no?, desde, ahora sí que desde Pan de Muerto hasta la Rosca de Reyes, no, ¿qué más?, ¿qué tal Rosca de Reyes?, hasta los tamales del 2 de febrero, el Maratón Guadalupe Reyes. La cena, me encanta, yo soy como, me encanta el pavo relleno, el relleno, me fascina esta mezcla de sabores, saladitos y dulces, el bacalao no es de mis favoritos, pero a mi tía y a mi mamá le sale muy, muy bien, los romeritos, mi favorito, lo que de verdad se me hace agua la boca, y si me invitan algún día a pasar Navidad a otro lugar que no sea mi casa, lo que voy a llevar siempre es ensalada, ¡ay!, es ensalada de manzana, porque es la que a mí me gusta y la que yo disfruto. Nosotros este año vamos a cenar costillitas barbecue, vamos a, ahora sí que a mover un poco la tradición y vamos a cenar costillitas barbecue, puré de papa, pues la idea es eso, es disfrutar, es comer rico, es, ¡ay!, el recalentado ir a casa del vecino o de la tía o de la abuelita, la verdad es que son, a ver, feliz, ¡uy!, el 25, el 25 la verdad es lo que más disfruto, bueno, no tanto, es que obviamente después de que el 24 la cena y que el brindis y que la pachanga y así, al otro día pues los niños no perdonan y ellos te despiertan a las, yo creo que más temprano que nunca, a las 7 de la mañana ya ellos están despiertos porque quieren ver si llegó algo al arbolito y bueno, pues toca despertarse y que abrirlo y que ahora cada vez los juguetes los hacen más difícil para abrirlo, les ponen mil cosas, les ponen, este, tabas ahí, entonces que las tijeras y, bueno, que papá, ármalo, que mamá, hazme esto y que me, la verdad es que pues toca, toca hacerlo y también eso se disfruta mucho, que sea desvelado y aunque sea amanecido, el 25 nadie trabaja, así que el 25, coma recalentado, este, a los niños que disfruten abrir sus regalos y pásenla echando la flojera total en cama, en familia, viendo películas, comiendo palomitas y pues apapachándose mucho. Bueno, ya estamos a horas de poder cenar, de poder sentarnos a la mesa a compartir con nuestra gente querida, así que bueno, pues no me queda más que agradecerles porque pues a lo largo de estos meses han estado conmigo, siendo parte pues de mi vida, siendo parte de este canal y formando juntos una familia, como lo que ya les he dicho que son para mí, así que gracias, ustedes son mi regalo de Navidad, así se las pongo, así se las pongo, ustedes son mi regalo de Navidad, así que bueno ya a prepararse, que la mesa les quede muy bonita, que todo les quede delicioso, pónganse guapos, les mando muchos besos, ya saben lo que tienen que hacer, si les gustó denle like, compartan y suscriban, se los quiero mucho, 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 mucho. ¡Feliz Navidad!